Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Hola. Vamos a ver, hoy vamos de rosco, porque ya hemos hecho las flores, hemos hecho los peciños, hemos hecho los gajorros, nos quedan las flores, o sea, nos quedan los roscos, por así, y hoy vamos con los roscos. ¿No son de cabra? De cabra, de cabra. Los roscos son de aquí, de cabra, de toda la vida, la receta antigua, porque luego hay muchas composiciones de rosco, que si se le echa esto, que si se le echa lo otro, es la genuina de cabra, la antigua, que hacía mi madre, que la hacía mi abuela, y que todas las personas mayores las han hecho siempre aquí en cabra, y son unos roscos complicaditos de hacer, así que vamos a, voy a explicarlo clarito, para que nos enteremos bien. Mira, mira, aquí en el hervirillo, tengo seis huevos. Pues ahora, por cada huevo, le ponemos una cucharada, atención, le ponemos una cucharada de aceite, le ponemos una cucharada, o sea, tres cucharadas, por huevo, tres cucharadas de aceite, tres de leche, y tres de azúcar. Ya, ya. Cada huevo, tenemos seis huevos, pues seis por tres, dieciocho. Ya tengo aquí, dieciocho cucharadas de azúcar. Tengo aquí, en este perolito chiquito, que lo estamos desahumando, el aceite con una cascarita de limón, tengo dieciocho cucharadas de aceite. Y aquí, en el casito, tengo dieciocho cucharadas de leche. Le ponemos dos sobrecitos de levadura, le ponemos dos o tres limones rallados, que se los he rallado. Que bien huele. Para que le dé aroma. Y le ponemos dos cucharaditas de canela molida. Y harina, la carnita, como se dice. Aquí te doy un kilo y medio. Vamos a ver lo que da. Está bien ya de dulces, tanto dulce, Moe, eh. Hombre, si es que es el tiempo de los dulces, Rafa, no me sea así. Es que es el tiempo de los dulces de Semana Santa. Que no sea un potallito algún día. Las tradiciones, no se pueden perder, chiquillo. Perdemos la tradición y perdemos nuestra seña de identidad. No podemos perderla. Estos son nuestras raíces. Y tenemos que mantener nuestras raíces. A ver, le pongo las dieciocho cucharadas de aceite. Que la vida es así. Ya me he introducido la azúcar. Ahora que te voy a poner una marcha de... Ahora deshacemos. Una marcha del nazareno. Ponme una marcha del nazareno de cala. Que es de Manuel González Rubio. Ponme una porque es maravillosa. Ponme una porque me encanta. Ahora si salen mejor los roscos. Espera que los roscos van a salir. Mira. Mira, que bonita. Esto es mejor los roscos. La marica es que no es bonita. Que bonita. Preciosa es, eh. Es que te elevas, eh. La música no me eleva. No te elevas. Me eleva. Me transporta. Esa es un poquitillo me encanta. Rafa, estamos ya a las cuartas de Semana Santa. Estamos ya estamos. Ya va por las calles y huele a pestiños, a gajorros. Claro. Ahora le ponemos el limoncito. Sí. El limoncito. Y la canela. Ahora te apuesto yo en la marcha del perdón. Ah, en la marcha de nuestro padre es un del perdón. Que bonita esta marcha también, eh. Esa es de la mía. Esto es que es muy malo ahora de, ¿sabes? Un maladar es igual porque la masa se tiene que dejar muy blanda. Muy blandita, muy blandita. Entonces, muy, esto es lo que uno teme, ¿sabes? De los arroscos, esto es lo que se teme. Qué trabajo, ¿eh? Sí. De los arroscos, esto es lo que se teme. Que la masa tiene, como te pases un pelín, con la masa y se te ponga dura, luego está ya muy malo, ¿sabes? Ya no salen bueno. Carmen, eso te ha echado aceite. Mira, ahora ponemos aquí un poquito de aceite en la mesa. Sí. Nos vamos mojando las manos. Y vamos haciendo así para desferrar la masa y poder trabajar un poquito la masa, porque como la masa tiene que estar muy blanda, muy blanda, pues si no, es que no la podemos barajar. Vale, vale, vale. Y si la ponemos dura, sale los arroscos duros y no están buenos. Entonces, para... Se te pega a la mesa, se te pega a los dedos, y se te pega a todos los sitios la masa porque está muy blanda. Entonces, vas haciendo así, ¿ves? La vas despegando un poquito. Y ya está esta masa para hacerla. Vamos a hacer uno. Ya está, ¿no? Ahora vamos haciendo aquí bolitas. Ya. A mí me gustan los arroscos grandecitos. Sí. Casi como dos, no me gustan. De grandecitos. Lo vamos poniendo ahí. Y ahora después os explico cómo se hace. Hacemos la bolita. Todo esto con las manos mojaditas en aceite, ¿eh? Que si no, lo podemos barajar a la mesa. Hacemos así. Y con el cuchillo cortamos el rosco. Así le hacemos una cabidita para que entre el aceite mejor y se fría mejor por ahí. ¿Ves? ¿Ves? Ahora metemos los dedos y hacemos así. Anda. Que altito. Lo he hecho unos cuantos roscos ya, ¿eh? Sí. Lo he hecho mucho. A mí me gustan mucho los roscos, ¿ves? Enfoca, Rafa. Que lo vean los ángulos. ¿Ves? Porque así le hacemos una pequeña hendidura. Y esa pequeña hendidura, pues, entra el aceite y lo fría mejor. Y hacemos así. Y ya está loco hecho. Esto lo que tiene es el aceite muy flojito. Muy flojito, muy flojito. Para que se fría por dentro. Porque si lo ponemos el aceite fuerte, se fría por fuera. Y por dentro el rosco, como es gordito, se queda crudo la masa y no está bueno. Primero, ¿no, Carmen? Sí, mira. Primero ya están saliendo, que miren. Qué hermoso. ¿Ves? Terminado, ¿no? Amigo, ¿qué os parecen los roscos? ¿Qué os parecen los roscos? Mirad qué bandero más salido de roscos. ¿Con seis huevos? Mirad. Están buenísimos. Están ternitos, ternitos por dentro. Están buenísimos. Ya sabéis la receta. Seis huevos gorditos. Y tres cucharadas por huevo de azúcar, de aceite y de leche. O sea que son tres por seis, dieciocho. Dieciocho cucharadas de leche, dieciocho cucharadas de aceite y dieciocho cucharadas de azúcar. Y harina, pues, un kilo y un puñadito más. Es lo que necesitas. Un puñadito más. Que se quede la masa muy blanda. Ese es el problema que tienen estos roscos. Que los tienes que hacer con la masa muy blanda. Entonces se te pega en las manos y es muy engorroso. Pero bueno, están exquisitos. Son unos exquisitos, antiguos, que están buenísimos. Y que merece la pena hacerlos y comérselos tu familia y tú. Y tus amigos y a quien invites. Porque estos no los hay comprado. Habrá de otros muy buenos también. Pero estos no. Como estos no. Así que amigos, que ya tenéis flores. Tenéis pestiños. Tenéis gajorros. Gajorros. Y tenéis roscos. Ya que os he enseñado todo lo que en cuanto a Semana Santa se refiere. Todos los postres de sartén. Como decía Valera. Son postres de sartén. Así que hacedlo y ánimo. A comer en Semana Santa. Roscos y de todos estos dulces caseros. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós. No. No.